para hablar de reclutamiento y para hablar de cómo trabajamos nosotros en la cantera del Club Obras. Yo hace tres años aproximadamente, o cuatro, cuando arranqué a trabajar en Anus, lo hice como asistente técnico, luego vine al club nuevamente, digo nuevamente porque yo soy un jugador que se formó prácticamente acá en el Club Obras. Y vuelvo con Carlos Duro, bueno, por después, urgencias del equipo, me quedo a cargo del equipo profesional y con la llegada de Julio Lamas me ofrece el trabajo de poder ser jefe de cantera y encargado de reclutamiento. A partir de ahí delineamos un plan de trabajo y de trabajo en equipo, que es otra de las cosas que a mí me gustaría transmitirles y volcarles en esta pequeña charla. Ahora me tengo que estar insertando a mí, en este momento. Nosotros tenemos la posibilidad, y yo tengo la posibilidad de contar con los entrenadores del club, con Ignacio Narvaja, con Alberto de Negri, con Emanuel, con Gustavo, que somos un equipo de entrenadores y estamos trabajando por el bien común de la institución. Más claro que eso no hay para mí. El trabajo en equipo y trabajar por el bien de la institución que a uno lo contrata, me parece clave, y nosotros tratamos de capacitarnos todo el tiempo para poder formar a los chicos que logramos tener en nuestra institución. Hay diferencias, obviamente, y lo que ustedes van a ver acá, por ahí ven jugadores más altos, jugadores que por ahí tienen algún talento más que algún jugador que ustedes tengan en su institución, pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de apuntar a un grupo un espacio. Nosotros no ajustamos a la esquina, que es la otra situación que podría pasar, no ajustamos a la esquina porque es mucho más fácil el doblaje en el interior, hay un espacio más reducido, entonces lo que le hacemos es liberar la grande para que pueda tomar rápido una finalización debajo del canasto. Bien, ahora la bola la ponemos al corte, la bola al corte, vamos, 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 velocidad, eso, vamos, velocidad, cambio de ritmo, cambio de ritmo, vamos, velocidad, velocidad, bien, es importante que le demos la bola cerca del semicírculo, no tan lejos, cerca del semicírculo, vamos, eso, la bola cerca del semicírculo, no solamente pase de pique, podemos sobrecabeza una mano, eso, vamos, velocidad, velocidad, pasen bien el balón, ese fue un buen pase Ariel, muy bien, bien Fede, bien Fede, vamos, vamos, el que puede terminar en volcada, termina en volcada, vamos, vamos, acá hay chicos también U15 que están trabajando, Tomás que acaba de tirar, Facundo, Pancho que es el número 8 que había dicho antes, de negro, son chicos U15, que están trabajando en el grupo con nosotros, Mateo también, el 8 blanco, entonces tratamos de inculcarle desde las inferiores, desde...